En Objetivo Arte hemos publicado un artículo con referencia a las ventajas que ofrece la plantilla Divi y en este vídeo ofrecemos un ejemplo de lo fácil que es diseñar una web con aspecto profesional, propio de un artista y de todo aquel que ejerce un oficio de arte. No se trata de un tutorial ni de una guía práctica sino que es tan sólo un ejemplo de lo fácil que es construir una página desde cero con la plantilla Divi. Para ello nos vamos a Wordpress, en el menú encontramos páginas y añadimos una nueva. Como hemos instalado previamente Divi en Wordpress, ya nos aparece aquí la posibilidad de diseñar utilizando el constructor visual Divi Builder. Pinchamos aquí en el icono Divi Builder y nos da tres opciones para construir la página. Hacerla desde cero, eligiendo un diseño de Divi o clonar una página que tuviéramos prediseñada anteriormente. Nosotros vamos a empezar a construir desde cero. Nos vamos aquí a ajustes de sección, a lo que es el fondo y aquí podemos poner un color, un degradado, una imagen o un vídeo de fondo. Nosotros queremos la imagen. Pinchamos la imagen y nos dirige a la biblioteca de medios de Wordpress y escogemos una foto. Esta, por ejemplo, y subimos la imagen. Nos acaba de instalar la foto en la cabecera de página a todo lo ancho. Lo que le vamos a indicar desde la pestaña Diseño, el tamaño que queremos que tenga la foto. Aquí en Tamaño y le ponemos una altura de 500 píxeles. Creo yo que será suficiente. Ahí aparece la foto a tamaño completo. Ahora queremos poner un título dentro de esta foto que nos sirva la fotografía como fondo del título. Venimos aquí a añadir nueva fila. Cogemos un ancho de una sola columna y buscamos la opción Texto. DIVI nos da ya predeterminado un bloque de texto para que sepamos dónde va a ir colocado el que nosotros elijamos. Lo único que queremos es un título. Escribimos aquí Experimentando con Diseño. Experimentando con el diseño. Lo que acabamos de escribir aparece aquí que casi no se ve, pero ahora lo vamos a aumentar el tamaño y el color. Cambiaremos el color. Venimos de las tres pestañas que tiene la configuración del módulo. Está Contenido, Diseño y Avanzado. Venimos a la pestaña de Diseño y donde dice Texto, clicamos y lo ponemos. Puedes escoger la fuente, la que tú quieras. Son múltiples las que están disponibles. Nosotros dejamos la que tenemos por defecto. El grosor de la letra le pondremos ultra negrita. El color, el color como está en un fondo oscuro, le ponemos un color blanco al texto. El tamaño, queremos que sea más grande, nos da predeterminado a 20 píxeles. Le pondremos unos 50. Después aquí tenemos la posibilidad de alinear el texto, si lo queremos a la izquierda, a la derecha, en el centro o ajustado por ambos lados. Lo queremos en el centro. Y una vez hemos escogido el diseño que queríamos para el título, vemos que nos queda muy arriba de la foto. Y queremos ponerlo aquí abajo concretamente. Entonces en las siguientes pestañas están distintos formatos de texto y está la de separación. Y en la parte superior del margen le vamos a poner que queremos que baje unos 300 píxeles. Y queda exactamente aquí. También nos da la posibilidad del texto, si volvemos a la pestaña texto, de sombrear el texto para que destaque un poco más del fondo. Y aquí hay cinco opciones. Pues le ponemos esta. Y el texto ya está sombreado. Ahora tenemos foto y título. Queremos poner el texto de la información. Nos venimos a la parte baja de lo que es la sección y aquí nos deja añadir una nueva. Le damos a regular. Puede ser a una columna, dos columnas, tres columnas, cuatro, más grande a la derecha, a la izquierda, en el centro. De momento nos quedamos con una columna. Y de las opciones que nos da para rellenar la columna buscamos la opción texto. Y este, igual que anteriormente, nos da un texto predeterminado que voy a copiar y voy a pegar un par de veces para que se vea el bloque de texto más grande. Este texto lo podemos diseñar y escoger el que mejor nos interesa. Igualmente nos vamos a la pestaña diseño. Y a la opción texto. Si queremos un texto más grueso, pues lo podemos poner seminegrita. Si queremos un color distinto, aquí le podemos poner un azul. Y si queremos, por ejemplo, el texto que esté centrado, igualmente como hemos hecho antes con el título, puede ir a la izquierda, a la derecha o ajustado a la izquierda y a la derecha. Pues lo vamos a poner ajustado a ambos lados. Y ya nos queda el texto de esta manera. Aquí se ve. A continuación queremos poner, por ejemplo, tres fotografías o tres columnas con distinto contenido. Si queremos añadir tres columnas abajo, nos venimos aquí a lo que es la fila, a la parte baja, y entonces añadimos una fila nueva y escogemos que tenga tres columnas. La primera podría ser una imagen, ponemos una imagen, la biblioteca de medios y ponemos, por ejemplo, esta imagen, subir una imagen. Bien, aceptamos y aquí tenemos la imagen. La segunda podría ser un texto, aquí la opción texto. Ahora lo que vamos a hacer es diseñar este texto que lo queremos, por ejemplo, en un color rojo, a 16 píxeles, y queremos que esté alineado en el centro. Y le vamos a dar también negrita. Si nos vamos a contenido, también podemos ponerle como encabezado de este texto, por ejemplo, un título que para que destaque un poco, le ponemos un cuerpo 2. Y le vamos a poner también un color distinto, por ejemplo, el azul. Entonces quedaría así, el texto en el centro. Como veis, tiene múltiples posibilidades para variar colores, formatos, tamaños. En la columna de la derecha vamos a añadir un módulo nuevo y de las opciones que nos da de módulo vamos a buscar que sea, por ejemplo, poner varias informaciones tipo desplegable como un acordeón. Entonces nos da predeterminadas dos noticias ya de este tipo. Pero nosotros queremos añadir alguna más. Pues abajo, en la opción está Añadir, aquí debajo, añadir nuevo elemento, añadimos otro más también, ya tenemos cuatro. De manera que queda así. El título, su título va aquí, la información, título, cuando tocamos la número 2, se cierra la número 1, cuando tocamos la 3, cierra la 2, si tocamos la 4, así sucesivamente. Pero si volvemos, por ejemplo, a la número 3, nos cierra la número 4. Y siempre queda abierta una información. La manera de personalizarlo sería ir a los ajustes del módulo y en la primera noticia ponerle un título. Información número 1. Y el texto, tal como está, nos vamos a diseño, opción texto, lo ponemos también ajustado a ambos lados, que se vea como un bloque. Sería así si lo abrimos. ¿Veis? Opción texto y ajustado a ambos lados. Si nos vamos a lo que es el título del texto, lo que hemos puesto, le vamos a poner un color rojo y ahora quedaría así. La primera noticia es esta, con este tamaño de texto. Igual podemos hacer en la segunda, en la tercera o en la cuarta. Si se quiere también, por ejemplo, en el texto, en la columna del texto, queremos ponerle un recuadro, nos vamos a diseño, nos vamos a lo que es la separación y le damos un margen para que el recuadro no se junte con el texto. Margen de 30, arriba y abajo, y 30 por los lados. Bajamos a borde y le ponemos el borde de un pixel. Y este es como queda el recuadro con el texto en el centro. Si queremos cambiarle el color al recuadro, simplemente aquí en la opción de color. Y si queremos además, le voy a añadir una sombra para que destaque, le ponemos esta sombra. Entonces nos queda de esta manera. Si en vez de utilizar los módulos, queremos hacerlo desde el constructor, lo podemos hacer directamente en la página. Si queremos eliminar este texto, pues muy sencillo. Selecciona y lo eliminamos. Si queremos añadir más texto, pues añadimos más texto. Si queremos, por ejemplo, así copiar y pegarlo más abajo, pues nos lo permite también hacerlo directamente. Por lo tanto, no es necesario ir a vistas previas y puedes ver directamente las modificaciones que vas haciendo en la página. Y así de sencillo es construir con Divi. Después, al final, cuando la tienes construida, simplemente te vienes aquí abajo y lo guardas. Una vez guardado, te sales del constructor visual y tienes la página diseñada. Muy fácil. Sin necesidad de conocimientos de diseño ni de códigos. Lo haces directamente viendo en cada momento las modificaciones que vas implementando. ¡Gracias! 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 Gracias.